Bienvenidos y bienvenidas al reto de la unidad 3 del curso Gestión de Espacios Educativos del INTEF. Mi nombre es Irina Raskin y en este vídeo te vamos a explicar en qué consiste la actividad que te proponemos para llevar a cabo en otras zonas del centro educativo diferentes a una aula convencional. En este reto te proponemos que por un lado planifiques y por otro pongas en práctica la transformación de un espacio común de un centro educativo. Para abordar este desafío recoge la perspectiva de distintos miembros de tu comunidad educativa para detectar las principales necesidades de transformación en las zonas comunes del centro. Una vez detectadas seleccionad un espacio concreto sobre el que vais a intervenir. De nuevo te sugerimos que tomes en cuenta la opinión de distintos agentes de la comunidad escolar y su nivel de acuerdo sobre la necesidad de intervenir en ese espacio así como la viabilidad de la intervención y los recursos que se necesitan para asegurar que sea una transformación exitosa. Diseña un plan de intervención en la zona común seleccionada. Por ejemplo, puedes pensar en cómo sería la transformación de los pasillos, las escaleras, el hall de entrada, la biblioteca o el patio. Si tienes la posibilidad de hacerlo lleva a la práctica la transformación de la zona común seleccionada. En la medida de lo posible implica a otros compañeros y compañeras y por supuesto también al alumnado. Comparte la intervención que hayas diseñado o realizado con el resto de participantes a través del uso de espacios en las redes sociales del curso. ¿Te animas a asumir este reto?